Hoy le tenemos una entrevista importante con nuestra querida amiga Carmen Yoely, quien desde la vía Sky estará con nosotros en el programa. Con ella estaremos hablando de las consecuencias del COVID-19 a las pequeñas y medianas empresas pese al programa de ayuda del gobierno. Es decir, estos esfuerzos que ha hecho el gobierno en apoyo a las pequeñas y medianas empresas y cuál ha sido la experiencia a raíz de ya de tres meses, vamos rumbo a los cuatro, de este proyecto. Buenos días, Carmen Yoely y Zorieña. Hola, buenos días. ¿Cómo están todos por allá? Un placer tenerte con nosotros aquí en De Mañana. Igual, igual, chicos. Francis, qué bueno verte. Cuánto tiempo, ¿eh? Mucho tiempo. Te he visto en muchas actividades. Siempre le doy like y te felicito por todo lo que estás haciendo. Ya, obviamente, en la COVID-ianidad y el uso de la tecnología. Así es, Francis. Vean que está José Amado. También está nuestro amigo Yerian. Hola, 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 Carmen. José Amado se acaba de retirar ahora, porque tiene audiencia. Sí, tiene un compromiso profesional. Un placer tenerte aquí con nosotros, Carmen. Carmen. Sí, vale, igual, chicos. Vamos al mambo, chicos. Vamos a ver, ¿cómo defines esta realidad, pese a todos los esfuerzos o al esfuerzo que ha hecho tanto el pasado gobierno y la continuidad con el nuevo gobierno en apoyo a las pequeñas y medianas empresas? Bueno, mira, realmente tú sabes que a nivel mundial la situación de las MIPIMES está en muchas, en una situación de crisis, lamentablemente, pese a todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno. Entonces, hay que todavía no hemos, no se ha abierto completamente, no se ha hecho la escalada completa de lo que es la economía de nuestra República Dominicana a nivel mundial también. Entonces, nosotros dependemos mucho de lo que tiene que ver el entorno general de nuestro país. Y tú sabes que hay muchas situaciones, muchos beneficios que recibimos de otros países, el cual también esos otros países están siendo afectados por lo que es la crisis del COVID, la crisis de esta pandemia en este año 2020. Lamentablemente, las empresas más afectadas son las MIPIMES actualmente. Muchas, porque como tú sabrás, no estaban legalmente registradas, entonces no pudieron acogerse a los programas como fase, fase 1 y fase 2. Así es. Otras, quizás, se descuidaron en momentos que tenían que hacer su presentación, su declaración anual, su declaración jurídica al cierre de año. Se descuidaron cuando les llegó, pues, la situación de la pandemia en febrero. Quizás algunas no habían cotizado el mes de febrero en la TCS y, por ende, sus colaboradores, pues, le quedaron fuera del programa fase. Otras, que han tenido situaciones de que se han manejado mal en el ámbito laboral, en lo que tiene que ver con nuestro código laboral, con nuestro derecho a laboral, con los colaboradores, y han hecho una especie de despidos en momentos no apropiados y con los pasos no adecuados. Entonces, ¿a qué me refiero con los pasos no adecuados? Que si tú tienes un colaborador y estaba suscrito, estaba colocado en el plan fase 1, es decir, tú lo tenías suspendido porque hicieron un registro con el DGT3 y luego con el DGT4. Bueno, tenían que hacer el DGT4 para poder, entonces, prescindir de ese colaborador. Y en algunos casos, pues, no se hicieron. Entendieron que como ya lo tenían suspendido, pues, automáticamente, cuando le dieran su carta de liquidación, pues, ya el colaborador estaba liquidado, estaba desahuciado, como te llaman en términos reales, pero ocurre que no. Si tú tienes tu colaborador inscrito en el programa fase 1, es decir, tu empresa supuestamente no está trabajando todavía y tu colaborador está cobrando porque es un beneficio para el colaborador directamente, tú no puedes prescindir de ese colaborador directamente porque entonces tú estás incumpliendo la ley. Tú estás prescindiendo de un colaborador que actualmente está suspendido. Y en derecho a laboral, pues, como tú más bien que nadie lo sabe, Francis, nos explica que no podemos prescindir de este colaborador. ¿Cómo podríamos nosotros prescindir de este colaborador? Pues, simplemente sacándolo de nómina, sacándolo, así llenando el formulario del DGT2, me parece que es porque esos términos lo manejan más los que son los contablos, encargados de gestiones humanas. El área que nos corresponde, en el caso mío, es el área a nivel general. Asesoramos a empresas a nivel general y, claro, obviamente tenemos que tener un poquito de todo, de todo lo que comprende el ámbito general. Pero como ya ustedes saben, entonces hay empresas que no cumplieron este requisito, hay otras que quieren hacerlo, pero para poder hacerlo, entonces deben eliminar al colaborador de la empresa. Y para sacarlo de la empresa, tienen que hacerle el pago de sus prestaciones que han obtenido hasta el momento de ahora, hasta la actualidad. Porque aunque nosotros, Francis, tengamos un colaborador suspendido, este colaborador en el tiempo sigue estando en la empresa. Y eso le cuenta. Claro, no le va a contar con lo que es el salario de Navidad esos meses que no está trabajando. El empleador no tiene que pagarle esos, no tiene que hacerle el cálculo para lo que es el salario de Navidad de esos meses. Pero sí tiene que hacer el cálculo con otros beneficios que tiene el colaborador a la hora de usted decidir, despedirlo, decidir. Bueno, le decimos despedir, despido, porque es lo que entendemos comúnmente. Pero viene siempre el término del desahucio, como ya ustedes entenderán. Hay una información que se puso a correr, incluso un video ahí de un caballero que hablaba de que el programa tanto Fase 1, que es cuando el gobierno le paga de manera directa al empleado hasta 8500 pesos, ¿verdad? Y el Fase 2, que es un porciento del salario, por ejemplo. El Fase 2 son 5 mil pesos. Sí, 5 mil pesos. Entonces, se ha puesto a correr una bola, ¿verdad? De que esto la empresa no puede descontarlo porque es una ayuda de manera directa del Estado al empleado. ¿Cómo así? A ver si te entiendo. Si yo, por ejemplo, cobro 10 mil pesos mensuales. Y el gobierno me está pagando 5 mil pesos para ayudar a la empresa a manejar la nómina. Entonces, la empresa sí puede, no te va a descontar, sino que te va a dar el completivo que te falta de esos 10 mil pesos, que vienen siendo los 5 mil pesos. Y lo que hace es que te los retiene. Sí, porque esa ayuda de los 5 mil pesos es para las empresas. Tú sabes que la situación de las empresas ahora mismo es muy delicada. Entonces, esto es como una forma estratégica que utiliza el gobierno para que la economía no se nos caiga y no nos quede en cero. Porque si nos cierran 5 empresas actualmente, entonces serían unos cuantos colaboradores, no te puedo decir números porque tendríamos que saber qué tanto colaboradores tendrían esas empresas, que quedarían desempleados totalmente. Entonces, para el gobierno poder ayudar a que la economía, que las empresas no tengan que quebrar, le da esa ayuda a las empresas, no directamente al colaborador. Entonces, el empresario debe no pagar esos 5 mil pesos porque lo está recibiendo el colaborador a través del gobierno. Exacto. Lo que el empresario debe hacer es completarle la nómina a ese colaborador. Hay muchos. Pero. Lo que pasa es que hay empleados que han descodificado como si se estuviera quedando la empresa con algo que le corresponde. Exactamente. Y no es así. Y estás reclamándole a la empresa que no puede descontarle ese dinero. No es así. Es como Carmen lo ha explicado. Sí. Y eso hay que hacer énfasis, Carmen, para que los empleados no se traumen en el desempeño de sus tareas frente a la empresa y haya contrañimiento de forma malentendida. Así es. Y tú sabes también qué es lo que ocurre. Si nosotros nos sentimos incómodos con nuestros colaboradores, nuestras empresas, el ambiente. Es un ambiente desagradable. Es un ambiente incómodo en el que entonces yo siento que mis derechos me los están atropellando. Y como mis derechos me los están atropellando. Entonces yo actúo de una forma. No nacen muchas veces inconsciente porque los colaboradores no actúan de forma. Cuando reaccionan contra sus empleadores no lo hacen de forma consciente en algunos casos. Simplemente porque sienten que están siendo oprimidos, que están siendo abusados, que la empresa me está. Exacto. Me está quitando mis derechos. Y entonces ahí yo empiezo a disminuir en la en el cumplimiento de mis deberes. Y cuando yo empiezo entonces a disminuir en el cumplimiento de mis deberes, viene lo que se llama un ambiente laboral incómodo. Un ambiente laboral que realmente no nos ayuda a poder ser más productivo, más eficiente y a poder dar más. Carmen. Más a la situación de que el empleador pues tiene una crisis increíble en su empresa, tiene un estrés terrible. Y todas estas situaciones pues hay muchos choques y muchos enfrentamientos. Carmen, pero es algo, es algo incluso para la gente que nos está viendo y aquellos empleados que incluso se nos han acercado preguntando eso. Hasta de sentido común. Si tú antes de la pandemia ganabas 20 mil pesos, ¿cómo es que en medio de la crisis te van a dar 20 mil más 5 mil pesos? Es inconcebible. Y es lo que queremos hacerle entender a muchos empleados que tomaron un video de aparentemente, no sé si es abogado, no sé quién es, que él decía que no, que ese dinero era una ayuda del gobierno. Que se le mandaba de manera directa al empleador y no es así. Incluso el fase 1, aunque te pagan 8 mil 500 pesos, la ayuda como quiera sigue siendo la empresa porque es para que no te, no, no, no te canse, no te despida. Para que la empresa no tenga que cerrar. Exactamente. Pero ojo, tenemos que tener en cuenta esto para no desinformar a nuestros televidentes. No es que te pagan 8 mil 500 pesos. Eso depende de tu sueldo. Correcto. Si tú ganas tu empresa 8 mil pesos, el gobierno, ese es el tope, el gobierno va a pagar un 70 por ciento, exacto, un 70 por ciento de esos 8 mil pesos. Entonces quiere decir que si tú ganas 8 mil pesos, en este caso el gobierno dijo que era un 70 por ciento, pero a esas personas que ganan 8 mil, que ganan 10 mil, el gobierno se lo va a pagar completo. Pero si yo gano 20 mil pesos, el gobierno me va a pagar a mí un 70 por ciento de esos 8 mil pesos y la empresa no está obligada a completarme a mí el pago de mis 20 mil pesos. Entonces, en este caso, porque supuestamente yo no estoy trabajando, entonces si tú no estás trabajando, no la empresa no tiene que pagarte. La empresa no te va a completar lo que te falta, pero tú tampoco tienes que ir a trabajar. Carmen, tu teléfono, vamos a ponerlo en horizontal porque hay cambio. Vamos a ver si podemos. Así es importante explicarle eso a la gente porque ha habido muchas confusiones, incluso algunos empleados colaboradores que le han reclamado a los a los a los empleadores que le devuelvan ese dinero que le descontaron. Y ese dinero realmente no es el empleado, sino que es una ayuda para el empleado. Yo creo que hay que mandar un mensaje a los a los a los abogados asesores que comprendan mejor la el plan, por qué se está haciendo, cómo se está haciendo, para que puedan tener una mejor orientación a quien va con la incertidumbre de si ese dinero es de ellos o no. Verdad que sí, Carmen. Así es. Eso es. Y bueno, y para eso están estos medios. Y yo creo que lo estamos haciendo contigo para que se lo explique. Así es. Sí, realmente, miren, el programa fase. Cuando tú estás en el programa fase uno, es complicado porque tú algunos derechos tú le estás perdiendo porque tú estás suspendido. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que los meses que tú estás suspendido, el empleador no tiene que pagarte a ti la proporción de tu sueldo de Navidad, de tu sueldo 13. También te disminuye, me parece que en la parte de lo que tiene que ver, bueno, las bonificaciones, si tú no le estás trabajando en esos meses, también está disminuida. Pero si tú estás en el fase dos, te tienen que pagar normal tus bonificaciones, te tienen que pagar tu sueldo 13. Entonces, ojo, en base a lo que te está pagando la empresa, se va a pagar el sueldo 13. Si yo gano 20 mil pesos y el gobierno me está pagando 5 mil pesos y la empresa me paga a mí, me completa mis 20 mil con los 15 mil pesos que me faltan. Entonces, la empresa, para hacerme el cálculo de mi sueldo 13, mi sueldo de Navidad, lo va a hacer en base a los 15 mil pesos, no en base a los 20 mil pesos. Entonces, realmente, como quiera, en esta ocasión, el colaborador, pues también lleva la de perder. Sabemos que la empresa está llevando la de perder porque la crisis está afectando también directamente a las empresas y eso no es para nadie. Eso es una mentira, eso es una realidad, pero usted también como colaborador está siendo afectado y todos lo estamos viviendo. Yo me río, yo me río porque hay gente que me está mirando aquí como que dice, ajá. Y entonces, sí, incluso yo que tengo un sueldo fijo aquí, verdad, mi sueldo 13 no va a ser en función de la cantidad que yo gano normalmente. O sea, yo no voy a recibir la cantidad de dinero que yo, por ejemplo, recibí el año pasado, sino que va a ser menos porque me está la empresa. Me está pagando menos y lo otro me está entrando por parte del Estado. Y por tanto, su doble sueldo, como se dice, va a ser menor y eso hay que entenderlo. Porque se calcula en base a la proporción de lo que tú has ganado en ese año realmente. Y es lo tiene lógica, ¿entiendes? Claro, claro. Lo que los colaboradores somos afectados. Lo que pasa es que, Yoeli, lo que pasa es que Yayan está claro y por qué se ríe, yo lo sé, porque Yayan es muy colaborador, pero a la vez un orientador para sus compañeros. Bueno, entonces, como lo está explicando, ellos se confundieron un poquito. Y dice, ajá, entonces, ¿y nosotros? No, pero es normal, es normal. Incluso eso va a traer... Es normal, señores. Eso va a traer mucho conflicto. Que incluso el Estado debe desde ahora, excusa no, Carmen, comenzar a informar a la gente y explicarlo por diferentes vías. Porque cuando llegue diciembre, eso va a provocar muchos escándalos y mucha bulla de gente que, por ejemplo, que gana 20 mil pesos y que está esperando su 20 mil pesos y no le van a salir su 20 mil pesos. Completo, no le van a salir. No le van a salir. Porque si la empresa se acoge a eso, ahora, hay empresas que entienden que les ha ido bien, no les ha ido tan mal y se sacrifican y le van a pagar su doble sueldo completo a sus colaboradores. Pero eso no es el caso de todas las empresas. Tenemos que entender también y ser empáticos con la situación de los empresarios, porque ese es el detalle. Yo como colaboradora, yo tengo que ser empática con la situación de mi empresa. Claro, claro, y entender. Si mi empresa no existe, si mi empresa quiebra, si mi empresa se va, pues no solamente me van a dejar sin empleo a mí, sino que también van a dejar sin empleo a mis otros compañeros. Entonces, es como un sentir colectivo que tenemos ahora mismo nosotros la responsabilidad como ciudadanos. Y pues las empresas que realmente no les haya ido tan mal, también tener un poquito de conciencia y si entienden que pueden aguantar y pagarle eso completo a los colaboradores, pues lo hacen. Pero no están en la obligación de hacerlo, entiendan eso. Y es deber, Warner, es deber de cada empresario, de cada empresa, explicarle eso a sus colaboradores para que así los malos entendidos se eviten y no haya tantos deseos de querer entonces yo demandar a mi empresa, de yo sentirme que me están engañando, que me están estafando. Y ojo, si a usted toman la decisión de despedirlo de su trabajo, de desahuciarlo, si no es por una causa justificada, si no es porque usted ha hecho incumplimientos, a usted tienen que darle sus prestaciones completas. Sus prestaciones completas van. Y en el caso de que usted decida retirarse, que sea usted el que decida renunciar, a usted tienen que darle lo que es el porcentaje de su bonificación, el porcentaje de su doble sueldo y la proporción también de sus vacaciones si no la ha tomado. Claro. Es decir, que ya los demás derechos que se podrían en un estado normal de reclamar no lo va a tener. No, 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 claro, estamos en una situación especial. Si usted renuncia, pero si a usted lo despiden, sí, si tiene derecho a sus a sus beneficios, si a usted lo despiden, si a usted lo despiden. Ya precisamente hablando de he visto algunas demandas impulsadas en los últimos días de por dimisión, justificándose en que no le han pagado dos meses de salario, que en tiempos normales eso es así. Sí, ahora bien, creo que es infructuosa una demanda cuando se le juzga a una empresa cerrada que no está laborando y que el estado por el estado de excepción ha eximido de ese pago, el trabajador se vea obligado en la dimisión en esas condiciones, más por otra cosa que por eso. Sí, eso realmente tiene otra situación. Ahí viene otro trasfondo, pero que ya el tiempo se nos está acabando. Quizás ese colaborador no recibió su pago de esos dos meses cuando estuvimos cerrados totalmente porque el empleador no lo había registrado en el CIRLA ni en la TCS. Entonces este colaborador no percibió los beneficios que el gobierno estaba dando. Entonces ahí lamentablemente fue un error del empleador, pero ya ese sería otro tema que deberíamos trabajar aparte. Carmen, y con relación. Muy buena esa respuesta. Con relación a aquellas empresas que se acogieron al programa fase 1, ¿verdad? Esto es, los empleados están suspendidos cobrando hasta un tope de 8500 pesos, es decir, 70% de su sueldo que se lo está dando el gobierno, pero están suspendidos, es decir, no están trabajando. Pero que los empleadores lo han llamado a trabajar, ¿verdad? Deben entonces reportar que ya están trabajando y sacar a esa persona del fase 1. El colaborador debe reportar que ya está trabajando, el empleador debe reportar que no trabaja, porque si no lo reporta, entonces el colaborador queda fuera de riesgo laboral, queda fuera de otras cosas que la ley lo ampara. ¿Y pudiera acogerse al fase 2? En esta situación, sí, puede acogerse al fase 2. Inmediatamente lo vuelvan a ingresar a la planilla de trabajo de que volvió otra vez a ingresar, entonces se acoge al fase 2. El fase 2, muy bien. Hay automáticamente en el fase 2. Ahí está, sí. Gracias, Carmen. Gracias, Carmen y Yoely. Gracias, Carmen, por tus orientaciones y esperamos tenerte pronto nueva vez para continuar con estos temas, porque quedaron pendientes algunos. Así es. Bien, amables amigos, vamos a ver qué nos...